...que se intentó, o las pólvora y el tibón. Ahora puedo decirles que yo, Pancho Gómez, maté a mi compadre Santiago, al que apodábamos el chancharro. Fue fácil hacerlo, ya que él era gente de miedo. Nunca le gustaron las armas de fuego ni las blancas, esa fue su pervisión. En este rancho, donde solo se considera hombre al empistolado, la gente tranquila es blanco fácil de los valentones, de los que necesitamos traer a la cintura un fierro para sentir que se nos respetan, aunque en el fondo nos lastima el desprecio con que los tímidos, agotadillas, nos miran mientras que los atrabajados nos escupen a la cara. Mi compadre decía, mis armas son la verdad y la justicia, no he atropellado los derechos de nadie para vivir en pistolada, solo los malhechores las necesitan. No compré la pistola para matar a mi compadre, lo aportaba porque ayudaba de rajo por una mujer liviana, a la que le gustaba hacer juntas a trocha y mocha. Quería espantarla para corregirla. Una mañana tuve la desgracia de llegar a su casa cuando Juliana y sus esbirros, fuereños todos, ya habían entinado varias copas con ellas. El cabecillo me encainonó y me obligó a entrar, supo de mis intenciones con la mulata. El tipo era amante de las burlas pesadas, de las que iré en el orgullo por bastante tiempo. Me ordenó sorrabar a su enorme perro, que siempre lo acompañaba. Si besar a un animal debajo del rabo sinfamante, ya se comprenderá el coraje que se siente cuando ese acto es toriado por sarcásticas risotadas. Se me obligó a repetir la acción hasta que consideraron que ya estaba bien hecha. Pulsando mi espalda por los cañones de una escopeta se me advirtió, si me volvían a ver por ahí, el castigo sería peor. Me retiré dando tumbos, como si estuviera ébrio. El eco de las carcajadas buqué en mi cerebro. Caminaba incoraginada, no buscaba el que me la hizo, sino que me la pagara. Compadre, compadre, ¿cómo diablos invadiste mi guía dolorosa? Tan amplio que es el mundo y a ti es el que ocurre venir en mi dirección. Claro que te conocí cuando te miré, ¿cómo podía confundirte? Caminabas con la mirada horizontal, clavada en la punta del cielo con el horizonte, como desafiando todo peligro. No escuchaste mi grito de guerra. Así se matan los hombres, porque Santito se distrajo al mostrarle a tu sobrino al cual cargaba en el regazo con el intento de que lo abrazara. Fue una suerte que el niño Santito no sufrieran daños. Puedes creer que el perro del mal me contagió la rabia cuando me desee el fundillo. Tus gritos agóticos trajeron la realidad. Como quien dice, me volvieron a la razón. El mal ya estaba hecho, compadre. Fue un crimen involuntario. Me dolió que haya sucedido así, a lo loco. Es el destino, compadre. ¿Quién más puede predestinarlo? Ya ves cómo se adueñó de la vida de Santito, la niña que fue regalada a sus padrinos por sus propios padres, queriendo llenar la vida vacía de aquellos. No imaginaron los tormentos que la vieja le aplicaría. Cargar en la espalda la leña, moler en el metate, muy de madrugada y a oscuras todavía, en distamar. Echar las tortillas y llevar el bastimento lejano potrero. ¿Cuántas veces la madrina, porque a Santito se le pegaban las tortillas, presionó con la suya las manos infantiles contra el ambiente comal, causándole quemaduras sueles? Es la suerte de los huérfanos, compadre. Hay golpes tres en las vejigas, dice la gente, y no hay a día. Los bichos de los viejitos son evangelios chiquitos. Yo también puse mi grano de arena en los males de Santito. Con la amenaza la convencí para que cambiara la versión de los hechos, por si tenía que especificar. Fue útil mi prevención. En la declaración se aceptó que mi compadre fue el agresor. Yo no tuve más remedio que defenderme ahí, con la reserva del caso, fui absuelto. El único que no conforme con el fallo fue el padrino de Santito. El tipo sí que era bragado, que iba a aplicar la ley del tallón al asesino de Santiago. No tuve más remedio que adelantármelo. Con mis propias manos no pude hacerlo, ya que para la ley seguía siendo sospechoso de primas anteriores. Como no tenía dinero por haber untado una que otra mano durante la querella, con cabezas de ganado menor pagaban los verdugos. En una de sus idas a la cumbre, que eran frecuentes, Agustín ya los volvió a nuestro rancho. Allá lo hicieron quedarse para siempre, acompañando a la escóndida a la virgen de la princesa. Lo que no puedo ver en los ojos en la escala de la rabia son los perros de la raza como de tal Julián. Que Dios y la virgen nos confían en el infierno junto con quienes me llevan a cerrar al masquil. Sus son pesadillas donde estas imágenes perruda reina y despierto soy yo santo. Mi mujer cubre mi cabeza con una media usada cuando duermo. Dice que para prevenir el desencancamiento de las bolas oculares cuando me altero. Para curarme mal mi familia me llegó a psicoterapeuta. Las sesiones fastidian ya que consumen tiempo y sobre todo mi vivientea. El especialista me alienta. No desespero de lo subconsciente que buscar las causas que requeran en cada ser el comportamiento. Cualquier cosa o frase podría que parezca es de gran importancia para detectar la fuente que desencadenó el problema que nos saqué. Por fin, después de eternas sesiones en el sofá pueda leer el dictamen. Ciudadano Francisco un toque serio. Tengo la satisfacción de informar a usted que el resorte que disparó el mecanismo de su actual conducta y política perturbando así su yo es el impertérmico imperativo categórico que su madre. Cuando usted era inverte su presencia le enfurecía y le gritaba ¡Hola, psico! Ya a ver si ya puso la tuerca. Te recomiendo ser psicoactivo, ejercicios psicomotrices y evitar los psicodramas. No abusar de los psicotrópicos y deudir el estado psicodélico. Sigue el psicoanálisis. Usted gana, el destino nos predestinó. Yo agrego, solo quiere el psicoescape. Los pego la siguiente entrega de la línea de la salud y formación que cura. ¡Maldita son tarrón! ¿Cómo me hiciste gastar para salir con esa chanza? No tuve la culpa por contarte cosas que dedica ya al porcierto. Hoy por eso al Cristo negro es una tradición y es nuestra para que mueras como barra en los que combataron. A pesar de mi emperramiento hacia ti aún se hizo el escargo del telefoneario para decir. Como un plus, al regreso del psicodécnóxico sigo la obra filosófica. La cuadra que me dice el principio de la razón suficiente y que se apoya al mismo por si usted quiere saber más de la citagógica que es el arte de conducir y educar el alma. Venga a continuar su tratamiento. De algún modo me pagarán. Soy de trato. Dicen que el viento trae el olvido a mí solo me trae tristes recuerdos. Las cosas de valor las que compré con grandes sacrificios las perdí pronto. Me dolió mucho ver cómo se convirtió en chatarra mi Volkswagen mi safari. Nada fina mi orgullo ya que de él me sentía gran favor real estando al volante. Me daba las vernolagas desparramando mis sentaderas en el asiento sacudiendome como cabina cruela para reaganarme con categoría. Resignación, resignación de los perdidos lo que aparezca. No sé qué me dio por sincerarme, ha de ser la edad, porque la vejez quizás nos cría cocinando tantos recuerdos y nos desahogamos con tantas cosas simples. Ahora que soy viudo y con las manos manchadas, los remordimientos ruedas y conciencia a pesar de las bases del bálsamo de mis lágrimas. En la cabecera de mi cama tengo a San José viejo y generoso. Él me consola por su edad y por su función, en la vida y en la muerte el padre mi viejo balcón. Él también, como yo, es títeres del destino, es actor de reparto representando el papel de padre puntativo. Gracias.